Buenas tardes, mi chapa es taking over Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Fueras la linda Canción blanca de él ¿Qué tonto fui creyendo en ti? No sé si no, no sé si no ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tú te puedes parar ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tú te puedes parar Amor Amor Tú te puedes parar Es que yo Amor 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 Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tú te puedes parar ¿Qué te puedes parar? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño Tú te puedes parar El corazón se marquitó Como tú El cariño se acabó Igual que tú ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué me dijo que la mente terminó? Tanto cariño Tanto cariño